Hola, estos son algunos de los papeles que voy a utilizar hoy para hacer unas fáciles y útiles cajitas. Estos tienen una superficie más suave y brillante parecidos al papel glacé, pero estos otros son comunes, como los que se usan para oficina pero de colores. Con una de estas hojas voy a formar un cuadrado de esta manera. Voy a recortar este sobrante. Me va a quedar una diagonal, pero como necesito dos, lo voy a volver a doblar así. Las dos diagonales se cruzan y forman un centro, y hacia ese centro ahora voy a llevar cada punta de este modo. Es muy importante hacer cada doblez con la mayor precisión posible para obtener un buen resultado final. Después voy a llevar este lateral hacia la marca del centro de esta manera. Lo mismo voy a hacer con los otros lados. Van a ir quedando todas estas marcas. Para formar la cajita, voy a conservar estos lados de los costados cerrados. Y a este lado lo voy a llevar hacia el centro y voy a subir esta otra parte así. Lo mismo voy a hacer del otro lado y después voy a bajar la punta para darle esta forma. Voy a hacer también el otro lado para que la cajita quede armada de esta manera. Ahora voy a pegar estas puntas con un pegamento en barra. Este modo de obtener una figura con volumen sin hacer ningún corte se llama origami. Ahora a esta otra hoja la voy a doblar de esta manera. para hacerle una tapa. Tiene que sobrar un centímetro aproximadamente de cada lado del ancho. La voy a poner encima. Voy a marcarle la altura del lateral así. Y voy a remarcar para definir bien. Voy a cerrar los extremos pegándolos de esta manera. Y para que no quedara tan lisa, con un marcador le voy a hacer unas hojitas muy sencillas en toda la superficie. Voy a pegar la cajita solo en la base. Para que la tapa se abra así. Y con esta cinta le voy a hacer el cierre de esta manera. A este tutorial me hubiera gustado hacerlo para que lo aprovecharan para los regalitos navideños. Pero de todos modos estas cajitas se adaptan para cualquier otra ocasión. ¡Gracias! Con esta otra hoja hice la misma cajita. Con esta otra voy a hacer la tapa. Como ven, voy a ir haciendo los mismos pliegues. Pero con la diferencia de que en este paso los laterales no llegan al centro. No se unen. Sino que queda un pequeño espacio entre ellos. Esto hace que la caja quede un poquito más grande y calce sobre la base que hice antes. Desde ya les agradezco mucho sus likes, sus comentarios contándome cuál de las ideas les gustó más. Y si se suscriben a nuestro canal para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo tutorial. A este ramito de flores secas lo voy a usar para decorar la tapa. Voy a unir todo con un pedacito de cinta de papel. Y con esta cinta voy a hacer un lazo muy fácil de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a pegar todo con un poquito de silicona así. ¡Gracias! 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 Para esta cajita voy a usar estos papeles de scrap que muy amablemente me regaló Coqui, una amiga del canal. Voy a usar dos hojas iguales, pero a una le voy a sacar un par de milímetros todo alrededor para que sea la base. ¡Gracias! 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 y luego voy a marcar 3 centímetros en todos los laterales. y dejando el lado liso por fuera voy a ir doblando por las marcas todos los lados ahora voy a hacer estos cortes a cada lado para que al cerrar se forme la cajita y voy a pegar todo lo mismo hice con la otra hoja que conserve con el tamaño original pero dejando el estampado por el lado de afuera y el liso por dentro para formar la tapa y con este lacito la voy a decorar por último voy a usar este papel con estampado dorado para hacer una cajita tipo sobre voy a tomar una hoja y con un lápiz y una regla voy a marcar una diagonal después voy a llevar una punta hacia el centro de esta manera y luego la otra ahora voy a llevar la punta hacia arriba y voy a esconder el extremo así a los laterales los voy a doblar de este modo y después los voy a abrir para plegarlos hacia adentro de esta manera y voy a doblar la punta hacia abajo como cierre le voy a poner este aplique pero solo voy a ponerle pegamento a la mitad inferior para que la superior quede libre y poder así enganchar la punta otra opción es usar una cinta y pegarla por detrás para atar por delante un lacito así enganchar la punta y esto es todo por hoy ahora les dejo como siempre una frase para el alma que dice así nada cambia si no cambias nada nos vemos en otro próximo encuentro chaucito